Hola, mi nombre es Marianera López, soy enfermera de profesión y soy encargada del MAIS, del CESFAN de San Vicente y Las Postas. Nosotros la semana pasada nos presentamos a un proceso de certificación del MAIS, que es el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario. ¿Qué significa esto? Que nosotros, nuestro modelo de salud trabaja principalmente con la familia, la comunidad es un modelo biopsicosocial, hacemos actividades de promoción, de prevención, también está tratamiento, rehabilitación, pero principalmente trabajamos en el tema de promoción y prevención. En esta ocasión se certificaron posta de El Manzano de Zúñiga, posta de Pencaue y posta de Hidahue. ¿Qué significa estar certificados? Eso significa poder validar nuestro modelo con el que trabajamos, poder seguir aumentando más actividades de promoción y prevención con la comunidad. Tener una mirada, como yo decía, biopsicosocial, con enfoque cultural, espiritual y principalmente integrar también con nosotros a la comunidad, a la comuna en general, a todas las actividades que nosotros estamos desarrollando, tanto exposta como CESFAN y que van en pro y en beneficio de la salud de nuestros usuarios. Por lo tanto, el validar con esta certificación significa estar más firmes en nuestro trabajo y los invitamos a que se sumen a estas actividades que van a seguir funcionando de aquí en adelante. Entonces, cada vez que nosotros los invitemos, hagamos difusión de alguna actividad, ahí los vamos a estar esperando. Ahora que estamos certificados con mayor razón, vamos a estar más firmes con este trabajo y que todo va en beneficio de ustedes, de la comuna de San Vicente. ¡Gracias!